El reloj hace tic-tac y la risa, ja, ja, ja Un perrito es un guagua, la campana tindondán Ay, oh, uh, la, la, lío, la, la, leo Ay, oh, uh, la, la, leo, pum Las ovejas hacen ve, la princesa toma el té A la me, 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 a dormir se va el bebé Las ovejas hacen ve, la princesa toma el té A la me, 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 a dormir se va el bebé Ay, oh, uh, la, la, lío, la, la, leo Ay, oh, uh, la, la, leo, pum El teléfono, rin, rin, el gallo, kikiriki Y los niños de París dicen we en vez de si El teléfono, rin, rin, el gallo, kikiriki Y los niños de París dicen we en vez de si Ay, oh, uh, la, la, lío, la, la, leo Ay, oh, uh, la, la, leo, pum El tamborro, pum, pum, pum El rugido de un león Y en la puerta, toc, toc, toc Santa ríe, ho, ho, ho El tamborro, pum, pum, pum El rugido de un león Y en la puerta, toc, toc, toc Santa ríe, ho, ho, ho Ay, oh, uh, la, la, lío, la, la, leo Ay, oh, uh, la, la, leo, pum Las vaquitas, mu, mu, mu Y en mi casa hay un cucú El tren hace chu, chu, chu Soy tu amiga, patilú Ay, oh, uh, la, la, lío, la, la, leo Ay, oh, uh, la, la, leo, pum Las vaquitas, mu, mu, mu Y en mi casa hay un cucú El tren hace chu, chu, chu Soy tu amiga, patilú Ay, oh, la, 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 la Gracias por ver el video